Alberto sentía que pasaba mucho tiempo trabajando fuera de casa y que cuando estaba con los suyos solía hacer los mismos planes. A veces se quedaba sin ideas para disfrutar del tiempo con sus hijos. Hasta que descubrió Juntines. Ahora encuentra actividades divertidas para disfrutar en casa, lugares para ir en familia y las mejores ideas para navegar juntos. Hoy Alberto ha entrado en Juntines para buscar una obra de teatro. Ha añadido la edad de sus hijos y después de ver todos los resultados y opiniones han decidido ir a la ópera de Caperucita Roja. En Juntines han consultado los horarios, la ubicación y dónde merendar después. A partir de ahora siempre tiene a mano planes para disfrutar en cualquier sitio. Y lo mejor de todo es que puede intercambiar toda esa información con otras familias. Cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Juntines.com, planes para compartir.